Para nosotros es fundamental desde muchos aspectos. Uno de ellos quizás sea el hecho de, que tanto hablamos, ¿no? El sentido de pertenencia, el orgullo de pertenecer, que el chico venga, que se empape de todo lo que vive acá en el predio, que sepa lo que ha representado la selección argentina. No que se le haga una cuestión natural, ¿no? Pero que realmente el hecho de venir acá, yo creo que al chico le va a dar una impronta muy importante. Lógicamente el hecho de poder haber hecho esto durante tanto tiempo, ya que lo llevamos hoy con la SU-17 más que nada, que antiguamente era la SU-15, hay chicos que ya llevan año y medio prácticamente viniendo, se puede llegar a decir casi toda la semana, a nosotros nos ha generado muchísimo, ¿no? Y más allá de que también hemos podido plasmar la idea, ¿no? Que pretendía el cuerpo técnico, plasmar la idea de juego, que es algo que se te facilita. Hemos logrado que los chicos, prácticamente muchos de ellos, los que son de Buenos Aires, más que nada en este caso, porque lo del interior, por una cuestión educativa, por el colegio no se los puede traer continuamente, hemos logrado que los chicos de Buenos Aires prácticamente tengan hasta quizás más sesiones que la que han tenido en sus clubes. Entonces, lógicamente nos ha permitido, nos ha dado una apertura mucho más amplia para lo que uno pretende, nos ha permitido no solamente probar a muchísimos más chicos, darle mucha más oportunidad a otros chicos también. O sea, desde luego que nos ha permitido lograr lo que nosotros justamente pretendíamos, ¿no? Y bueno, y de hecho que seguimos continuando con eso, que es lo más importante. Hoy hay una ola que se ha producido en muchos de los clubes, que hasta muchos clubes hasta tienen colegio propio, ¿no? Y sí, lógicamente, acá tenemos, trabajamos con 25 chicos, por poner un promedio, ojalá llegasen los 25 chicos, pero las estadísticas no dicen eso, que van a llegar los 25 chicos. Entonces, tratamos de colaborar no solo con la familia, sino con el colegio, con él mismo, de tratar de darles orientación que tiene educativa para que, bueno, el día de mañana, si no tiene la fortuna de llegar, que pueda tener un abanico de posibilidades mucho más amplio para el cual pueda desarrollarse el día de mañana. Para mí es fundamental, las categorías impares no suelen vivir el proceso formativo en las selecciones argentinas. Quizás hay un número muy reducido de chicos, que por ahí entendemos nosotros, que se destacan, y que de esa manera los traemos a entrenar, ¿no? En este caso un chiquito 2003, que lo traigamos a entrenar con una 2002. Pero el común, la mayor cantidad de chicos, no lo vive, no vive ese proceso, bueno, siempre hemos insistido un poquito en tratar de crear. Hoy, si lo traspasamos, sería una SU-18, que sería una 2001, sería una SU-16, que es la 2003. Y bueno, en este caso hicimos un poquito, tuvimos la suerte de poder crearla a la 2003. Hemos tenido la fortuna de conseguir un torneo muy importante en Europa, que es de la UEFA, y nos han invitado a participar. Allí, bueno, estamos muy contentos, porque es como que no se corta, no se cortan esos procesos de los chicos. La idea es siempre haber hecho categorías de años, no SU, sino que de años, ¿no? Esa sería la idea, más que nada, ¿no? La 18, 17, 16, 15. Es un proceso que estamos trabajando y ojalá lo pudiésemos conseguir. Y bueno, de esa manera le damos participación a todos. Porque si no, imagínate que muchos chicos de 2003, que sí, o 2001, o 2005, que le va a pasar a lo mejor en el futuro, no viven ese proceso. Pero a lo mejor cuando llegan a la SU-20, ya se han desarrollado de otra manera, han alcanzado una madurez, y quién no dice que ahí sean citados. Pero muchos de ellos, previamente, no han vivido prácticamente nada de ese desarrollo en juveniles. Y bueno, a eso es justamente lo que le apuntamos. Lógicamente, la prioridad la tiene la SU-17, por la importancia de lo que va a jugar, ¿no? El sudamericano. La SU-17 esta semana, bueno, viajamos a Uruguay, es lo último que se va a hacer, los últimos partidos que tenemos amistosos, y ya retomamos el 4 de enero. Y ahí ya la idea es mantenerlo, ¿no? Tener que jugar algunos partidos amistosos. Algunos le llaman pretemporada. No es una pretemporada, sino que sigue siendo una continuidad de lo que venimos haciendo, una preparación para justamente el sudamericano. Y nada, seguir preparándolo, vuelvo a repetir, es la categoría que tiene hoy la prioridad. La SU-16 va a venir a entrenar esas dos, tres semanas de enero, previo al viaje que se viaja el 2 de febrero para Portugal. Va a jugar el torneo. Y luego, una vez, después de ese torneo, ya veremos, ¿no? Porque hay más, hay muchas más cosas que se le han presentado que se nos han presentado para la SU-16, así que, bueno, es cuestión de acomodarlo y vemos cómo hacemos, ¿no? Y una vez que finalice el sudamericano de la SU-17, vuelve, reanuda la actividad de la SU-15. Lo del viaje a Brasil, yo creo que, más allá de haber logrado jugar con Brasil, que para nosotros es el rival de los tantos, pero Brasil es de los más importantes a nivel mundial. Es la experiencia que vivimos, no solamente desde lo futbolístico, sino que hemos vivido una experiencia social. Fue tremendo. El trato que nos brindó la gente de Brasil para con nosotros fue sensacional. Nos han mostrado la otra cara de la moneda, si se quiere, ¿no? Cuando terminamos de jugar el partido, nos hicieron un tercer tiempo en el cual los chicos compartieron mesa intercaladamente, un brasileño, un argentino, un brasileño, un argentino. Terminaron jugando a la play, terminaron jugando al metegol, al ping-pong. O sea, nos dio, hemos roto mucha barrera. Mucha barrera, que a lo mejor uno tenía una idea con respecto de Brasil, una parte es el tema deportivo, la otra ya viene lo social, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia realmente, para mí, para lo que pretendíamos todo, inolvidable. Yo creo que quizás es lo mejor que nos ha sucedido. Los valores, siempre los decimos, es algo que no se va a negociar. Cada vez que vamos a jugar en algún lugar, nos pasó con la sub-15 ahora, cuando fuimos al interior, nombro la sub-15 porque es la que todavía no tiene prácticamente partidos internacionales, ¿no? Lo que nos recalca la gente, no solamente del hotel, del restaurante, todo el mundo, ¿no? En el campo, el rival, la parte dirigencial, nos recalca mucho eso. Y para nosotros es fundamental, porque yo siempre lo dije, estamos en un momento difícil en el país, donde por ahí se han perdido muchísimas cosas y nosotros tenemos que tener esos valores. No podemos jugar al fútbol y querer ganar de cualquier manera. Hay valores para poder ganar al fútbol. Y más justamente con estos chicos de esta edad. Mientras nosotros no negociemos eso, yo estoy seguro que a los chicos algo le vamos a dejar más allá de que den un pase bien, o hagan un control bien, o ganen un partido. Le estamos justamente dando a los otros. Y lo más lindo hoy es que a ellos ya no les tenemos que decir nada. Es lo que ya sea lo más lindo. Ya lo hacen solos. Y saben lo que tienen que hacer. Para nosotros es muy importante.